continúa el programa estamos aquí con el mejor pelotero para mí en la grandería y hoy la salud como está estamos bien gracias a nos sentimos bien y lo mira una cosa que siempre me ha preocupado a mí de todos los peloteros especialmente los peloteros dominicanos es tú sabes las redes sociales como que tú te haces para mantenerte fuera de esos chismes de eso como tú nada más vive enfocado nada más en lo que tú haces bueno es que dime tú cada quien tiene un comentario que hacer entonces yo no le presto atención a los comentarios en verdad eso lo que me ha ayudado mucho yo no estoy en comentarios ni todo es lo que diga la gente que tenga hacer lo mejor y sea bueno sea malo de aquí y eso es importante porque mira el dominio el pueblo dominicano no entiende lo difícil que llegar a la grande liga yo ven lo bueno que estar aquí y luego el beneficio económico pero ellos no saben otra noche lo disgusto no lo difícil que fue uno para llegar también entonces le digo cada vez que ustedes van a criticar a un pelotero dominicano recuérdense ese hombre tiene una familia que le duele una madre que le duele lo que están diciendo de su hijo la gente yo creo que el dominicano debe tener un poquito más de conciencia con eso creo que te digo tú por más que le hable a la gente la gente va a hacer lo que le plazca me entiende entonces por eso yo no me llevo ningún comentario si tú lo estás haciendo bien te van a aplaudir si tú lo estás haciendo mal te quieren acabar entonces para qué hacerle para hacerle caso a que atrás de nada entonces es bueno que la gente apoya a uno pero si si tú va a criticar primero mirarte tú en el espejo eso es lo que yo siempre he dicho lo que es por eso yo no miro comentarios ni me me meto en redes sociales así por eso mismo porque a veces uno noten eso y 40 viene uno te menciona algo que tú no estás esperando y tú ya va con los 40 y te la quiere de quita con el entonces y todos son los mejores coaches pero dime tú esa gente son buenos tú sabes por qué porque son los que nos mantienen a nosotros luchando todos los días y en verdad yo le agradezco a ustedes porque sin ustedes yo no me hubiera puesto lo que yo tenía que estar entonces se le agradece usado lo que yo le digo a la gente un pelotero nunca va a criticar a un periodista diciéndole usted no pusieron la r la mayúscula en su lugar que no pidieron o sea que porque bajar de ese nivel crítica a una persona que ustedes quisieran estar en esa posición que se está yo creo que en vez de destruir elevar porque los japoneses nunca yo nunca habito un japonés periodista acabaron su propia gente eso es lo que o sea no te diciendo que están haciendo ningún trabajo mal tampoco lo que yo entiendo que si somos latinos y si estamos representando tú estás en la parte de la miria y todo eso yo estoy en la parte del terreno en vez de ahí vamos a ayudarnos porque entonces si yo no te doy una entrevista yo soy malo pero si tú hablas mal de mí tú está bien tú estás haciendo tu trabajo entonces como como tú va a poner pelotero en esa situación o al deportista normal pelotero porque eso no se ve nada más pelotas eso en todo el deporte entonces si uno el que no quiere darle entrevista normal y te quieren acabar pero si si tú hablas mal del del jugador entonces ahí tú estás haciendo tu trabajo entonces ahí no es la queja mía eso yo no estoy de acuerdo pero mira todo el mundo sabe que todo lo que tiene que mantenerte en el terreno para el pelotero y olvídate los números van a hablar por sí mismo soy yo pero que tengo buena salud este reto la temporada muchas gracias muchas gracias no estamos estamos haciendo lo que podemos ha sido difícil pero estamos aquí tratando de representar una vez a latinoamérica y dándole aunque sea un buen ejemplo a los muchachos que no nada más está en teteo no nada más está en discoteca si tú puedes estudiar y sea un profesional de profesional si tú quieres ser jugador sabiendo que la calle el deporte no van de la mano eso es lo único que yo le solto a los muchachos que a la juventud de ahora que está bien que tú vaya un par de un día no eso no importa porque uno es humano uno es joven pero sabiendo que tú tienes compromiso y sabiendo que tú en el futuro de latinoamérica no nada más de república dominicana sino de latinoamérica una representación hermano yo tengo que estar más de tu tiempo y tengo que trabajar gracias por tu tiempo y por los consejos tuyo que tú le ha dado al público muchas gracias por eso de verdad eso demuestra que tú eres 6 herramientas no 5 para mí tú tienes estamos tratando estamos tratando cuídate hermano muchas gracias